En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el 21 de febrero, se llevará a cabo la presentación de Vuelo Sonoro. El material reúne 12 piezas musicales caracterizadas por géneros musicales como el rock, ska, reggae, rap, hip hop, norteño y fusión. Mira, es un proyecto muy interesante. La CDI, particularmente en la fonoteca de los acervos de la CDI, ha estado documentando desde hace muchos, muchos años las nuevas expresiones sonoras de los pueblos indígenas, además de las tradicionales. ¿Y qué son estas nuevas expresiones? Pues cómo los indígenas se han ido apropiando de ritmos que son globales. Son 12 piezas que seleccionamos, también vienen desde Sonora hasta Quintana Roo, diferentes pueblos indígenas, diferentes familias lingüísticas, también es una cosa musical y lingüística muy interesante lo que está ocurriendo en nuestro disco. Y entonces seleccionamos estas 12 pistas e hicimos el disco. Es un disco que no es propiamente un disco normal, es un objeto de colección. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las nuevas expresiones musicales de los jóvenes indígenas, caracterizadas por la adopción y resignificación de géneros y estilos globales. El disco es un placer oírlo porque pasa del rock al ska, al hip hop, a la música fusión, al rescate de sonoridades prehispánicas, cosas como electro jazz, en fin, una serie de fusiones muy interesantes. Dicho evento tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX. El concierto será gratuito y los boletos se podrán adquirir directamente en el Museo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.